Música Hola chicas, chicos Bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect Y bueno, la última vez que vamos acá Donde este conche es su madre, este Hijo de puta, algo está ocultando ¿Está güerona? Ah ya, a ver, ¿por qué te enfadas? ¿Cómo te sentirías si estuvieras acostumbrado por toda organización de gobierno que prometió que te siga segura? ¿Qué es lo que hay yo con eso? Deberían haber enviado una pequeña flota, en vez de que obtenemos un avión ¡Agradece! Y tú solo estás interesado en el Gath Eh, sí, ok No, no creo que está buena Si pudiera mandar a la mierda lo haría Este es el creo... Ah, tú ¿Tú? ¿Algo? ¿Qué decir? Comandante, ¿hay algo que puedo ayudarte con? Preguntas personales Es que quiero decir que me dices algo sobre comportamiento extraño Tengo que ir Esa es muy duro cuando pienso sobre lo que hemos perdido No Vamos Eh, este es el de la carne Hola de nuevo, comandante Ahí está Págame Sí Así es Ya Porque necesito dinero Así simple Yo, sí, no, págame Tú, toma Oh, por fin alguien agradece Pero tengo una batería ¿No? ¿No? Creo que eso lo dije No, sí lo dije Pero si tengo la batería, ¿pum? Pero si las tengo Ok, tú Bien, así me gusta Que me paguen Ok Esta tipa ¿Alguien más puede hablar conmigo? ¿Alguien quiere decir la verdad de que ocurre en este puto lugar? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie se ofrece? ¿Nadie nada? ¿Nadie aquí, nadie allá? Ok Ah, la verga Quería hablar con la tipa, pero Porque dijo que los get pararan No, vamos a hablar con la tipa Dijo de que si los get pararan Como que todo cambiaría Pero, a ver No puedo hablar conmigo No puedo hablar conmigo Llego a saber algo Y esa buena está metida La mato Así siempre la mato ¿Viste? ¿Qué faidán de nuevo? A ver Sí, creo que faidán de nuevo está guayando Chucha ¿Perdón? No, 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 chao, chao, chao ¿Y tú? Faidán de mierda ¡Faidán! ¿Qué puedo hacer para ti? Eh, pues le doble por algo, ¿no? Ah, ya, 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 ya Ya Eh, ok Garrus o algo así Ya Pero, a ver, esperen Voy a Esperen un poco Ok Me acabo de acordar de que, en fin Aquí están las baterías Pero se las vamos a ir a pasar después a ellas Así que, ahora Vamos Al ascensor donde íbamos a quedar, donde el Mako Donde fuimos, el capítulo anterior Y, miren El tipo No está Oh, sí Ah, no, vamos a ver al tipo Vamos a ver al tipo Pensé que no estaba, porque lo vi así ¿Qué onda? Porque Se llama Ian El tipo Y Faidán lo conocía Allá está Oye Tú No va a pasar nada, ¿en serio? ¿Lo puedo matar? No, no ocurre nada A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? Sí Sí, ya destruí eso ¿Por qué me sigue saliendo ahí? El transmisor que es Sí, ya lo destruí No tengo que ir, ¿cierto? A ver Las baterías Sí No, no, sí No, no, tengo Ok Ya Ah, que estaba perdón Ok, vámonos al ascensor De allá a la verga Y... Ah, conchetumadre Me pica el hombro Ah O sea, me pica Me duele el hombro Qué raro fue lo que dije Así como Me pica el hombro A ver, por puta Ah, que me estoy dando vueltas Como hueón Chetumadre Ay Yo debería cortar esto Estoy haciendo la vuelta al imbécil Pero, ¿qué? Se supone De que Ya entregamos mayormente casi todos los suministros Que necesitaban Nos faltaban solo las baterías De... Que ahora agarramos No, voy bien ¿Voy bien? No, me pasé Ahí está Ascensor Ascensor Sí, ascensor No, acá está el barrio ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde mierda me fui? Esperen, ¿volví al mismo lugar? Sí Ay, que se sacó Güeya ¡Ah! Carajo Y bueno, ahora tenemos que Adentrarnos más ¿En qué mierda Pasa con la actividad Get Acá en Feroz Porque Fai Dan Algo oculta Y de verdad Si me estoy ocultando algo Me lo voy a pitear de uno Aquí Dan Ahí le miente ¿No está? Bien, por fin Ya Entonces ahora ¿Vamos al ascensor? No, de hecho no voy a ir al ascensor Voy a tener que subir las escaleras Y ahí ir al ascensor ¿Cierto? Sí No, sí Ay, sí Saco, güeya Bueno Aprovechar este momento Para agradecerle a todos los que han apoyado Eh El Let's Play Los que más veo acá Son Los que comentan Mayormente son el Tomás Saludos para él A la Fabiola Que le encanta Mass Effect A la Abril también A la Javiera También que Las chicas siempre me apoyan Siempre Son las Los que me apoyan también con el Tomás El Diego No, el Diego no lo he visto en Mass Effect O quizá Porque he tenido problemas con Internet Pero bueno Hay algunos que comentan Y otros ven los videos Y dan me gusta Pero sin comentar Y también les mando saludos a todos ellos Así que Ya Ahora sí Hola Volví No 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 me van a decir nada Ok Están atacándonos No 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 muere, no, que estoy haciendo, no, muere, gírate, 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 eso ay, me la cago, ay, ay, ¿dónde estoy? sí, me la metí no veo, no veo, hola, hola ay, ay, qué esposo, dame una vuelta conmigo ah, ok, ese hola tú, tipo, tipo tipo, muere no, me morí, ¿cierto? sí, y no apreté F6 por la concha primera vez, ¿cierto? y no apreté F6, ¿de verdad? no me jodan de que por favor, no me jodan de que me van a mandar al no me jodan de que voy no y no tengo las baterías ¿verdad las baterías? me están guayando que tengo que hacer, ¿tú estás guayando? no, 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 espera batalla de carga, batalla de carga espérase su 15 jugado por ti, ¿no ves? ¿what? 18 ¡ay, no, jodan! ay, tengo que cortar concha de toma de acertón ok aquí estamos de nuevo mierda ok, F6 wow, concha de toma eso es el único pifo de este juego, bueno De que si no pusiste grabar, no te haces checkpoints solo, sino en ciertas partes, así como... No sé, cuando termine con una trama, no sé. Ok, ya. Hay algo acá. Si me puedo meter. No, no, me puedo meter. ¿No? No. Vamos. Ay, su madre. No sé, Shepard, todavía no puedo tener una solución en mi lugar. No sé. ¿Quién no está hablando? Ah, la señal. Creo que seguí la señal. Espera, ¿dónde está ese punto rojo? Ella es mi hija. Voy a esperar tanto tiempo que necesito. ¡Migo! ¡Hijo de puta! Me está trolleando. No, me llegó. Me llegó, me llegó. Me está quitando. Me está quitando. Me está quitando. Uy, muere. ¿Quién más ahí? ¿Quién más ahí? Ah, está bueno. ¿Basura? ¿Quién más? ¿Quién más está...? Me voy a caer de nuevo. Estos están adentro. Ah, no, están ahí. Hola. Ahí están. Ahí están, ven. Bueno, ¿vas a venir o no? ¡Hola! Estoy esperando. ¡Uh! ¡Sacen sus armas! Y no me vayan a pitear, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Ah, está acá abajo. Ahí está. Lo veo. ¡Hola! Ahí está. ¡Eso! A ver. ¿Qué tal? ¿Oculto? ¡Ah! Comenzar. ¡Por favor! ¡No pase nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No jodas! Perfecto. Hammer Explorer. Siempre me pongo que hago con todo, ¿cachai? Y después de estar convirtiendo a un Miguel la cuestión en el... en el menú. ¡Ah! Ya. ¿F6? Sí, creo que eso... Tiene que estar apretando F6. Y no te da la mierda, así. Ya, ok. Vamos. Aquí está el fuego. ¡Hola! Esperen. ¿Están a entrar? Sí, están a entrar. Hello. ¡Ah, Mako! ¡Mako! ¡Esperen! ¡Llego a un lugar! ¡Esperen! ¡Llego a un lugar! ¿Soy yo? Ah, ahí están. Sí. De hecho, Dari tiene razón. ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¿Hola? Seguridad. Seguridad. Flexo aquí. ¿Hola? Baja el arma. Puesto. Evil es. No. 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 Esos malas sintéticos no son mentales. Solo me diga dónde puedo encontrarlos. ¿Ves? No están aquí para salvarnos. Solo debemos esperar a la compañía de apoyo antes de la guerra. Ignoré a él. Los Geth están en las headquarters de la exogenia. Solo un poco más allá de la esquina. Esas headquarters son propiedades privadas, soldado. Remove a los Geth y nada más. No estoy interesada en los secretos de tu compañía. Comandante, antes de ir. Mi hija, Lisbeth. Ella está desapareciendo. ¿Qué? No debería perder tiempo en la esquina. Podemos hacer una cuenta de nuestras causas de la guerra después de la guerra. Esa es mi hija que estás hablando. Ella todavía está vivo. Pero no lo sé. ¿Dónde está tu hija, Juliana? Ella trabajaba en el edificio de la exogenia cuando las atacas vinieron. Oh, sí. Hay varios lugares que pudiera esconder. ¿Por qué? Si está ahí, voy a salir. Gracias, comandante. Mmm, razón de la atacar. ¿Sabes qué después de los Geth? No tengo idea. Probablemente no hemos encontrado nada de uso. Algo exogénico que nos recuerda. Tenemos que recupar nuestras gastos. No hay nada personal. Hijo de puta, hay información de la parte. Dime sobre la colonia. Hemos establecido aquí cuatro años hace. El crecimiento fue muy fuerte hasta los atacos. Nosotros más desafíos ha sido la falta de recursos. Hay solo tan poco de valor. Pero aún, lo hicimos haciendo. Ya, ¿y por qué? ¿Qué te trajo aquí? Creo que pensaba que esto sería el principio de una nueva vida. Quiero ir a donde me sentía que estaba haciendo una diferencia. En vez, todo lo que construimos es destruido. Es muy difícil no perder la esperanza. Vale, ¿dónde está la hija? Gracias por la información. Esperanza azul. Sí, un poco. La mayoría de nosotros vivimos cerca del edificio Exogénico. La esperanza de Zeus fue principalmente usada como un puerto. Cuando el Geth se golpeó, nos escató. Hasta que nos dijiste acerca de los otros, asumimos que fueron matados en la primera valla. Si sabíamos que aún estén vivos, podríamos intentarlo conmigo. Pero ya pueden. Están bastante seguros ahora. Tal vez deberías hacerlo. No, no, no. No creo que sea una buena idea. No tenemos vehículos. Y la navegación ofrece pequeña protección. Como en el edificio que estamos en ahora. Escucha, nuestra mejor esperanza es sentarte y esperar a la compañía de reenforcaciones. Esta buena ignora, como que no me ve. ¿Qué se cree? Y la Exogénico. ¿Qué era el edificio que usaba? Oh, sí. Hemos repurposed esa estructura para servir como asesoría para Exogénico. Es principalmente ofices con un montón de labes de r&d. Exogénico es un maestro en repurposar cualquier y todo. La compañía tiene que hacer un beneficio, de alguna manera, Juliana. Ferros es un largo camino de la suficiencia. Ok. Dejame en repurposed hasta que descubro con el Gether después. Claro. Y por favor recuerda, si ves a mi hija. ¿Y tú? ¿Y tú? La frontera es mucho más peligrosa que la mayoría de la gente se cuenta. Mmm... A ver tú imbécil. Por favor, mantén tu fuego a un mínimo cuando vas al edificio de Exogénico. Queremos minimizar los daño. Oh, y tengo que informarte que la compañía no será responsable por cualquier injurias que te sustanen mientras en nuestra instalación. ¿Qué te pasa, hijo de puta? No eres mucho de una persona, ¿no? Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta mucho más cuando ayudan a los profitos de Exogénico. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Mmm... Ok. Cuéntame sobre Exogénico. Por favor. Exogénico es el primer engine de colonización en la nueva economía multisistema. Y en conjunto con nuestros intereses principales, Exploración proporciona un gran base de inversión para los clientes. ¿Qué son los intereses principales? Exogénico tiene un número de subsidiarias en diferentes áreas. las tecnologías de Inglaterra. Las tecnologías de Inglaterra. Hay muchas otras industrias, pero no son realmente relevantes a Faros. A ver. El ataque de Geth. Es raro, porque los Geths están acá entonces. ¿Yo? Sí, fui enviado aquí para hacer algunas estimaciones rutinas de la potencia de inversión. El ataque fue probablemente una sorpresa para mí y he sido caer aquí desde hace tiempo. No puedo esperar que toda la oficina salga de esta roca. Ok. Voy. Ya. 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 Tú. Tú. no es un gran trabajo, pero pagas bien. Ya, dale. Plata. Suena fácil. ¿Qué es el catch? No catch, realmente. Es un trabajo peligroso, pero no para alguien como tú. ¿Qué? ¿Qué es lo que te hace que a la gente asumimos que disfrutamos estar en peligro? Exacto, Dali. No es tan malo. Realmente. Todo lo que necesitas hacer es encontrar mi consola en Exojeti Headquarters y caer el dato en este OSD. Es tan simple. ¿Ya? Ok. Voy a mirar si obtengo la oportunidad. Lo aprecio. Esa data podría ser un montón de dinero. A ver, los datos. ¿Y la razón? ¿Y la razón? ¿Y la razón? Ah... Eso es para los jóvenes más inteligentes que yo para descubrirlo. No tengo idea de lo que alguien querría con este ruido. Ok. Es hora de irse a mover. Solo tened en cuenta lo que dije. Es raro todo esto porque resulta que tú... Bander, ¿qué puedo hacer para ti? No, ya. Hablé con él. Es raro... Sí, sí, sí. Eh... Que los Gethers están acá. Es como... raro. O sea... Espérate. ¿Dónde voy? Ah, bien. Sí. Eh... Es raro que los Gethers se estén atacando acá porque por lo visto no hay nada de valor para... ¿Para ellos? Acá. No, ni... ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah... 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 Eh... La verdad no me acuerdo. No, no, no. No le estoy tratando de ocultar ningún spoiler ni nada, la verdad. No me acuerdo. ¿Qué razón puede haber para que los Gethers? Hay rojo ahí. Puedan venir a... ¿En serio? Ahí va. Ahí va. ¡Ay, coloso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, coloso! ¡Oh! ¡Oh! Eso... Ahí sí. Ahí queda uno, ahí queda uno. ¡No! No queda uno, queda... ¡Tú! ¡Tú! Estoy aquí uno. Bueno, eh... No hay razón para que estén acá, po. Entonces... Ni no entender. Ya... ¿F6? Bueno, no puedo guardar, ¿en serio? Vamos a explorar acá. Saquen sus armas, chicos. Me liguelo. ¡Yeah! ¡Pega! Esta es la corrida que más me gusta y más efecto. ¡Je! De todos... Esta. Es que la siento como más real, como más... Más no sé. Es la que más me gusta. No había nada ahí. ¡Vamos! ¿F6? Ese. De hecho... El mejor haría... Un... ¡Para! ¡Hazen la com! ¡Hazen la com! ¡Hazen la com! ¡Hazen la com! Carajo... ¿Qué te ocurre? Hola... Hola... ¿Cómo están? ¡Ah! Carajo... Hola... No puedo encontrarla así. ¿Se invitaron a alguien? ¿Ahí? ¡Hola! Es que... ¿Dónde están? ¡Si es que están abajo! Sí, maté a alguien. ¡Ah! A ver... ¡Pillería! 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 ¡Ay! ¡Muele! No... Si me voy por acá... No... ¿No salieron? Están abontonados y... Ya igual grave, así que ya... ¡Hola! ¿Qué es si ves? Ah, tengo que... No puedo salir de nuevo con... ¡Ah, sí! Sí, sí, sí... ¿A quién está? ¿Dónde está atacando Garrus? ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué mierda! ¿Dónde están? ¡Ah, carajo! Claro... Están acá abajo, abajo, abajo... Están ahí abajo... ¿Y cómo abajo de aquí? Aquí... Ahí están... ¡Ah! ¡Muere! Bien... ¿Algo de valor acá? ¡Area segura! Espero que haya algo... Bueno, en todos los casos... Sí, aquí también es juego RPG... Así que si lucháis, ganáis experiencia... No es todo es malo... ¡Ah! Estos murieron... ¡Listo! ¡Hola! Ok... Pelata... Jaja... Lo siento... Hoy tengo granada y no la he ocupado... Estoy... ¡Ugh! ¡La oreja! ¡Ah! Ya... Entonces... Tenemos... Estamos camino a Exogeny... Ya... Estoy tratando de... ¿Dónde? ¡Muere! A ver... ¡Mierda! ¡Muere! 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 Bien... Y... Quiero... A la subida de nivel... Vanguardia... Alteración... Actividad cómoda... Sí... Por fin... Sí... Bueno... Garros... ¡Ahí está! ¡Por fin! Activa... ¡Trancotirador! ¡Ahí sí! ¡Por fin! Agente Turiano... ¡Italy! Mecánica Guariana... Hay algo que... Masacre... ¡Escopeta! Eh... Armadura básica... ¡Escopeta! Le tengo una arma que... ¡Ocupa el cometa! ¡Activa el pirateo! ¡Pirateo y ya! Hace que enemigos robóticos se vuelvan frenéticos... ¡Perfecto ese! Ya... Es la primera vez que lo estoy jugando sin yo ponerle los puntos... Siempre lo había jugado así automáticos... Pero creo es que... Ya es hora... Si yo jugué así... Yo maneje todo... ¡TUUUU!!! ¡TUUU! OK Estamos bien... Ahí llegamos exogenir... Creo que ese es exogenir... Lo que está allá arriba es inmenso... ¿Qué pasó? ¿Por qué está averiado el radar? El radar se me... Se me pone... Se me abre... A... 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 Abariad... Porque aparecen Gets y los Gets manejan la inversión de este tipo de cosas. Y no me aparece el mapa. Y no me queda aparecer el mapa. Tira los hueones. ¡Ay! Vamos a ir por ahí. ¡Ah! ¡Copa! ¡Copa el mago o no! ¿Queda uno? Bien. Ahora sí. G6. ¿Por qué error ha guardado? Ahí. Queda otro. Ahí, ahí. ¡Uh! ¿Dónde estáis? ¡Ah! Estoy cargando. ¡Ah! Bien. ¿Hay algo que buscar acá? ¡Ah! No, 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 no. Por acá, abajito. Aprovechando. ¡Carajo! ¡Ah! ¿Sí? Estoy explorando, explorando. A ver. ¿No hay ni verga? A ver. A ver. Estoy explorando los escombros. ¡No! A ver, puede ser. ¡No! No. Ok. Ha peleado. ¿Por qué me sale ha peleado? ¡Ey, Gets! ¡No me Gets! ¿Dónde están? No confío en esto. ¡No confío! Esperen, yo tengo un nuevo poder. No, no. ¿Tengo un nuevo poder o sí? ¡Ay! Me salió así como... ¡Uuuh! A ver. Me quedan tres pasiones más. Yo creo que me tengo que tener un nuevo poder. ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver. ¡Ay! ¡Puta! ¡Cuánto! A ver. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Más! ¡Ah, ya hay cosas! Supuse. Espera, estás cerrado ahí, mía mía. Ya. Voy a ir para allá entonces. ¿Dónde está esa puerta rara? Extraña. Ya. Para acá. Está averiado. Debo ir a ubicación. Fácil. Comenzar. Ahí está, ahí, 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 ahí. No te equivocas, no te equivocas. Ahí está. Ok. Sí. Vamos a ver este capítulo de Más F. Hasta aquí, gente. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Recuerden darle like a los videos para apoyar al canal y todo eso. Para saber si le importa el Let's Play. Entonces, que igual voy a jugarlo sí o sí. Voy a terminar un juego. Y le agradezco a los que han seguido los videos, todo eso. Y qué más. Nada, si eres nuevo, te gustó el canal y los videos, te invito a que te suscribas. Pero si siguen los videos, si no los vas a seguir y no te importa nada, sigue para adelante. No quiero suscribirte a los fantasmas. Y el link del Facebook está en la descripción para que estén actualizados con el canal y todo lo que ocurra. Así que eso, chicos. Nos vemos en el próximo nuevo video. Chau.